¡Suscríbete al canal! 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 El pajarito, el pajarito, el pajarito de Guadalajara, con la familia Nora, el pajarito de los palos. Oye, si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, un desveterio a portar, quisiera y no quisiera, ven, ven, quieren tu nitita, quisiera y no quisiera, a llorar mi sotella, quisiera y no quisiera. Oye, si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, ven, quieren tu nitita, quisiera y no quisiera, a llorar mi sotella. El pajarito, el pajarito, para los pasos, el pajarito. ¡Oh, hija! Sireón fueron pajaritos. Sireón no finales, me enseñó con la... Sireón no finales, me entiendo en tu mi vida. Sireón no finales, me lastima que Dios me fue. ¡No, no, no, no! ¡Ay, amorita! ¡Ay, amorita! ¡Ontra vida! ¡Ontra vida! ¡Ontra vida! ¡Y a mi 하지 nada! ¡Gracias por ver el video!